La granja de shulkers que tenías se ha roto completamente por culpa de la nueva actualización Pues no te preocupes que hoy te enseñaré a hacer otra granja de shulkers totalmente funcional y bien, pero bien perrona Yo soy SuperTacoTV y sean bienvenidos Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el end Y una vez estando aquí tenemos que buscar un portalito que es ese que se ve aquí en el fondo Este merengues Y pues bueno para subir a él vamos a tener que hacernos unas pequeñas escaleras Entonces pues igual se pueden así subir todo recto y ya después ponerles unas escaleras Así, así, así y así Y bueno como entramos aquí pues vamos a necesitar perlas del ender Que si tú no tienes es porque no has hecho mi granja de endermans Que la lenta está súper súper chetada Y bueno ya que tenemos nuestra perlita pues lamentamos por acá Y ya nos va a trasladar a este otro mundo Una vez que ya estamos aquí vamos a necesitar localizar una ciudad del end ¿Cómo vamos a saber dónde está la ciudad del end? Ah pues esto va a ser muy fácil Lo primero que tenemos que hacer es irnos a ajustes Y después vamos a tener que activar las coordenadas del juego Dándole aquí donde dice mostrar coordenadas Y ya de pasadita nos vamos a anotar la semilla de nuestro mundo Que es esta que tenemos aquí Y después se van a ir a la página web que les dejo aquí en mi descripción Igual se llama chunkbase.com Por si no hay descripción donde están viendo este video Y lo siguiente que vamos a hacer es darle aquí donde dice apps Y aquí abajito le vamos a dar donde dice end city Aquí donde dice versión vamos a cambiar a bedrock Porque pues es la que estamos jugando Y vamos a proceder a anotar nuestra semilla Lo siguiente que vamos a hacer es aquí abajito Vamos a anotar las coordenadas Entonces por ejemplo yo aquí estoy en la coordenada Menos 303 Menos 303 Y la coordenada z son estos últimos números Que en mi caso es menos 1007 Menos 1007 Le doy a go Y como ven estos puntitos que nos salen aquí Pues son las ciudades del end Así que voy a proceder a irme a la más cercana Entonces paso por aquí el cursor Y vemos que aquí abajito nos dice que está en la coordenada 81 menos 1209 Así que voy a proceder a irme hacia esas coordenadas Igual les recomiendo que se hagan la granja de perlas de ender Para que pues se puedan ir transportando aquí mucho más fácil Por ejemplo aquí que tenemos que hacer Pues un parkour más o menos choncho Con ayuda de las perlas de ender Y una poción de caída lenta Vamos a poder conseguir hacernos un buen parkour Así miren A ver ahí voy Y fuego Otra porción no llegó Ah Ahí estamos, ahí estamos Ya vieron Entonces así podemos hacer el parkour más fácil Con ayuda de perlas de ender Por eso les digo que les recomiendo que hagan la granja de endermans Y voilà Ya hemos llegado aquí a una ciudad de Lent Súper sencillo La encontramos rapidísimo Con ayuda de esta página que les acabo de decir Y bueno como ven aquí tenemos a nuestros buenos amigos los shulkers Pero es una herramienta sorpresa que utilizaremos más tarde Y bueno ahora a dónde vamos a construir nuestra granja Vamos a buscar la zona donde esté más despejada O sea que casi no haya islitas como esta Que yo creo que en mi caso sería como para allá Es más fácil limpiarla Porque aquí igual se ve como que una buena zona Pero todo esto que tenemos aquí abajo Tendríamos que quitarlo y pues que flojera Entonces creo que sale más rentable nada más quitar la isla de allá Y lo que vamos a hacer es A partir de la esquina de nuestra isla Vamos a poner 50 bloques de hoja Así que voy a empezar a contar 1, 2, 49, 50 Entonces como ven esa isla de allá Si nos molesta un poco Porque si está relativamente cerca Así que lo ideal sería que vengas y le pongas en su madre Por eso les digo que la construían En el lugar donde ustedes crean más óptimo Que no tengan que quitar tanta isla Entonces creo que esa de allá no me molestaría tanto A menos que yo quiera hacer más módulos Pero pues Nell Ahora esto es importante que si lo hagamos con hojas Porque en las hojas los mobs no spawnean Entonces tienen que ser sí o sí hojas Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner dos cofres así Ahí está, bien bonito Encima de los cofres vamos a poner unas tolvas Que estén apuntando obviamente hacia el cofre Aquí al lado ponemos un bloque temporal Y encima un bloque de construcción Quitamos el bloque temporal Ahora es importante que este bloque lo llenemos de botones Hacia los lados Voy a poner por acá así Y botón Igual lo correcto sería ponerle uno abajo Pero como es un poco perrito ponérselo O sea tendríamos que bajar Le podemos poner aquí una escotilla así Entonces ya tendríamos tapado estos cuatro lados Ahora con un bloque de cristal vamos a poner aquí Y encima del bloque de cristal vamos a poner una torcida redstone Aquí vamos a poner un río propulsado Y como ven ya se ha encendido Y lo siguiente que vamos a hacer es Yendo hacia allá vamos a poner diez bloques de cristal Que sería uno Ahí Uno Dos Y de este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos acá Que sería poner aquí un bloque temporal Bloque de construcción arriba Llenarlo de botones aquí Y ahora igual para ponerle en la escotilla atrás Podemos ponernos por acá Y apuntando hacia el cristal Así Ahí está Ya quitamos estos bloques temporales Y ahora todo esto lo vamos a llenar con rieles normales Así Excepto este último que también le vamos a poner un riel propulsado Otro bloque de cristal acá Y su antocha de redstone Ahora A partir de este vamos a contar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y aquí en el seis vamos a poner un bloque de construcción Y otro más en el siete Y nos tiene que quedar de esta forma Ahora aquí arriba vamos a poner dos placas de presión así Una y dos Aquí le vamos a poner uno Y otro uno Ahora estando aquí arriba vamos a poner un bloque temporal así Y arriba un bloque de arena de almas Ya podemos quitar el bloque temporal Y de igual manera esto lo tenemos que llenar de botones También es muy importante ponerle su respectivo botón abajo Porque si no puede valer pichula todo Y así como llenamos esto de botones También le vamos a poner otro de este lado Ahora de este lado de atrás vamos a proceder a poner una pared de cristal Para ello vamos a poner un bloque temporal así Y ya ponemos aquí bloque de cristal Ahora vamos a llenar esto así Taz, 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 taz Y también por acá arriba Taz, 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 taz Y aquí le vamos a poner dos Uno, dos Y de este lado también Uno, dos Ahora del lado contrario Igual vamos a proceder a poner un bloque temporal así Encima ponemos cristal Quitamos el bloque temporal Y vamos a poner un pistón que esté apuntando así allá Ponemos otro más Y aquí vamos a poner una obsidiana Ahora del lado de los pistones Ahora de este lado de los pistones vamos a colocar una antorcha de redstone así Y del otro lado igual así mero Para que nos quede de esta forma Y ahora vamos a proceder a conectar las antorchas de redstone Para ello nos vamos a bajar Y vamos a poner un bloque temporal acá Aquí voy a avanzar un poco Y aquí voy a poner un bloque de cristal Lo mismo tenemos que poner del otro lado Igual podemos avanzar así Bloque temporal y bloque de cristal Ahora sí quitamos los bloques temporales Y ahora sí ya nos podemos volver a subir No olviden quitar esto Igual lo pueden hacer con hojas Para que no nos empiecen a spawnear los endermans Y ahora aquí arriba vamos a poner Vamos a poner una gota de redstone Ah Y apuntando hacia la gota de redstone Así Vamos a poner un bloque de cristal Ok Tiene que quedar exactamente así Y ahora vamos a poner otro más de cristal acá Y otro acá Y lo vamos a llenar de redstone Y así como hicimos este Vamos a hacer lo mismo de este lado Para que nos quede de esta forma Ahora para terminarlo de conectar Apuntando hacia este botón Están agachados Vamos a colocar un bloque de cristal Y vamos a rellenar todo esto así Ya que hicimos esta línea de cristales Vamos a poner un bloque temporal acá Y luego un bloque de construcción de este lado Tiene que ser justo encima de las placas de presión Vamos a poner otro por acá Quitamos bloque temporal Y vamos a rellenar esto con bloques de cristal así Uno, dos Del otro lado igual Uno, dos Nos bajamos Y ahora con un observador Apuntando hacia este bloque de cristal Lo ponemos Y como ven el puntito rojo Tiene que quedar hacia abajo Y la carita tiene que quedar viendo hacia arriba Lo mismo vamos a hacer de este lado Y nos debe de quedar de esta forma Ahora vamos a proceder a ponerle Polvo de redstone Ponemos una gota de redstone Y después lo vamos a rellenar con botones así Uno, dos Tres Y aquí vamos a poner una antorcha de redstone Lo mismo vamos a hacer del otro lado Antorcha de redstone Redstone Botón Uno, dos Y tres Ahora vamos a proceder a poner las trampillas Estando viendo la granja desde este punto Los ponemos acá Y vamos a proceder a poner una escotilla Por la parte de abajo de este cristal Así La escotilla se tiene que abrir hacia allá Recuerden que estamos viendo la granja desde este punto Entonces lo mismo de este lado Escotilla Y que se abra hacia allá Lo siguiente que vamos a hacer es poner una cubeta con agua Encima de nuestro bloque de arena de alma Ahora nos bajamos Y aquí donde está el bloque de ¡Ah! Y apuntando hacia el botón de abajo Estando agachados Vamos a poner un bloque temporal Y después le vamos a poner una vara de len Ahí está Quitamos bloque temporal Y lo siguiente que vamos a hacer Va a ser ponerle un contornito Al lado de donde está la vara de len Que sería Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y hay lo mismo que acabamos de hacer aquí Lo vamos a hacer del otro lado Ponemos el agua Bloque temporal Vara de len Quitamos tierra Y rellenamos Y una disculpita banda Se me olvida que abajo de De la obsidiana También tenemos que poner botones Así que Ahí está Igual de estos pistones Ahí está Porque si no Esos pinches shulkers Se spawnean donde quieren De igual manera aquí Le vamos a poner Todos los bloques Deben de tener Ahí su botoncito Para que no se No tengan chance De donde spawnearse Los shulkers Igual acá vean Por ejemplo No se lo puse No sé por qué Pero ahí está Todo lleno de botones Aquí también botones Botones Y botones Ahí está Bueno y así prácticamente Ya casi terminamos la granja Ahora falta traer a los shulkers Que previamente habíamos encontrado Ahí atrás Lo más fácil sería Venirse por acá Y de aquí hacernos Pues una pequeña línea Para tra... ¡Ah! Para traernos a los shulkers Entonces yo aquí voy a empezar A poner una línea con cristal Hay que tener aquí un poco de cuidado Porque se nos pueden spawnear Algunos endermans Ahí está Y a esto le voy a poner Un riel propulsado Y todo esto lo voy a llenar De rieles Y lo dejamos acá Y desde acá Nos vamos a llevar los rieles Hasta donde están Nuestros shulkers Ahí está Entonces le voy a poner Por aquí un riel propulsado Así Y le voy a poner aquí Una vagoneta Entonces ahí ya se subió el shulker Entonces nada más lo empujamos ¡Ah! ¡Sáquese! Y ya se nos tendría que ir Automáticamente Nuestro shulker Ahí sube Perfecto ¿Ya ven como si spawnean Los endermans? ¡Ándale! Y ya cae aquí Lo podríamos aventar Un poco para allá Para que Traigamos el otro shulker De una vez Así que Vamos por nuestro Segundo shulker Es importante que todavía No le quiten la vagoneta ¿Eh? Y ahí están Nuestros dos shulkers Ahora Tenemos que quitar Todo esto Todo esto lo vamos a quitar Para que los shulkers No tengan donde spawnear Igual esto de aquí Lo pueden dejar Hasta acá Ya no creo que se spawneen Y ya están nuestros dos shulkers Aquí Deben de verificar Lo de los botones Que no haya Donde se puedan spawnear Estos cabrones Que haya botones En todos lados Por ejemplo Aquí hay Aquí hay Entonces solamente El único lugar disponible Serían estos dos bloques De acá Así que voy a proceder A quitarle La vagoneta Y solito se debería Spawnear ahí abajo Acabo de descubrir Que se tiene que hacer Para que la granja Siga funcionando Primero Vamos a dejar Estos botones acá Este botón Y este botón Ahí los vamos a dejar Para que el agua no pase ¿Ok? Es un botón al lado De las madrenas Y un botón Aquí arriba Para que el agua Solamente se quede Ahí flotando Lo siguiente Que vamos a hacer De este lado Vamos a poner Otra vara de Lent Así Y aquí Originalmente Les dije que pusieran Un botón El botón lo quitan Y vamos a poner Apuntando a esta vara De Lent Una valla de roble Así ¿Ok? Lo mismo del otro lado Ahora sí Vamos a proceder A poner nuestros balones De nieve Encima de este botón Bloque de nieve Bloque de nieve Calabaza Lo mismo del otro lado Ya va a empezar A producir shulkers Porque cuando se mueran ellos Van a volver a aparecer ahí ¿Qué vamos a hacer Para terminar esto? Única y sencillamente Vamos a poner Una vagoneta acá Una vagoneta con tolva Una vagoneta con tolva Vagoneta con tolva Ahí está Ahora sí Ya como ven Ya está Recogiendo aquí Las corazas de shulker Las tres bolas de nieve Que habíamos dejado por ahí Porque se habían muerto Estos cabrones Y así es Como se soluciona Esta granja de shulkers Porque si se hace Como originalmente Lo estábamos haciendo Ya no funciona Los golems se caen Los shulkers se mueren Entonces ¿Cómo vamos a Multiplicar La eficiencia De esta granja de shulker? Pues hacemos Otra exactamente Aquí al lado Que sería poner Otros 12 bloquecitos Por acá Ahí está Y entonces Ya que tenemos esto Vamos a repetir Todo Todo el procedimiento Y pues este de aquí Lo quitaríamos Lo encajaríamos Con otro riel Para que Esta misma vagoneta Nos está recogiendo Los shulkers De la otra granja Entonces voy a proceder A hacer Otros dos módulos extra Creo que tendría Que quitar Esta islita Para que No se spawnen Aquí los nuevos shulkers Y después vamos a hacer La comprobación De cuántos shulkers Junta En cuánto tiempo Así que Nos vemos en unos segundos Algunos centímetros Más tarde Bueno ya creé Mis tres módulos Miren miren Cómo se ven De guapos Funcionales Y bien perrones Y esta sola vagoneta Sirve para recoger La luz de los tres En lo que construí Los tres Pues ya casi Tengo dos stacks Sin embargo Voy a quitar Todo esto Para que Tomemos el tiempo De cuánto juntamos En diez minutitos Y empezamos a contar Los diez minutitos A partir de ahora Algunos centímetros Más tarde Bueno acaban de pasar Exactamente Diez minutitos Así que Vamos a ver Cuánto juntó Exactamente Una stack En diez minutitos Con tres módulos Así que ahí la tienen Otra vez La granja de Shulker Super perrona Y no olvides Que puedes picarle A la derecha Si quieres ver Más granjas Bien chingonas Y no olvides Picarle a la izquierda Para suscribirte Eso es todo banda Y sean bienvenidos